Televisión en movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buena tarde, estamos dando inicio a una emisión más de este programa Médico de Cabecera, como siempre trayendo lo mejor de lo mejor en temas médicos para todos ustedes, para que estén informados, transmitiendo completamente en vivo desde Belisario Domínguez, 1200 aquí en la Colonia Reforma para MVM Televisión a través del canal 071 de ICI, muchas gracias por estar en contacto con nosotros a través del teléfono 205-6300, al igual que el 951-117-3981 y redes sociales a todos los que nos siguen en MVM Televisión Oaxaca o en el Facebook de Médico de Cabecera. Estamos dando inicio de esta manera a su programa Médico de Cabecera, pasemos a la consulta del día. El día de hoy tenemos un tema muy muy importante, hablar de manejo del dolor en situaciones crónicas, llámese de personas con algún cáncer, alguna enfermedad terminal, la cual desgraciadamente es una situación compleja para toda la familia, ver sufrir a nuestro familiar. El día de hoy tenemos a un experto, a un doctor catedrático de aquí de la Facultad de Medicina, de la UAPCO, un número de investigación en el PubMed, libros redactados por él mismo y nos viene a hablar de este tema tan importante como es manejo del dolor crónico y las alternativas de tratamiento. Muchas gracias al doctor Uriag Guevara, doctor Presar aquí con nosotros nuevamente. Muchas gracias, doctor Michel Peralta, la verdad que es un gusto, es un privilegio además dirigirme a esta audiencia y sobre todo por este tema que es un tema muy relevante, un tema preocupante, porque a lo mejor estás de acuerdo en que una de las cosas que más nos preocupan en la vida es no tener dolor. A veces toleramos mejor la enfermedad, toleramos los padecimientos, pero lo que no queremos es tener dolor. De hecho, frecuentemente nos comentan los pacientes que asisten con nosotros, y nos dicen, doctor, pues mire, yo estoy enfermo de tal o cual cosa, pero lo que no quiero es tener dolor, ayúdeme para no tener dolor. Entonces, es una preocupación de todos, desde siempre, y en este sentido, el dolor crónico, como bien menciona, es un problema epidemiológico en el mundo. No solamente para los pacientes que tienen enfermedades no curables, como el cáncer y algunas otras, sino pacientes que tienen dolor crónico, de difícil control, que han tenido meses o años de sufrimiento, y que no se encuentran una cura. Por lo tanto, acuden a un número grande de especialistas de todas las áreas. Sin embargo, el dolor persiste. Debido a esto, se hizo una, hace aproximadamente unos 30 años, una nueva especialización, una nueva especialidad médica que se llamó algología, que viene de algos dolor, de ahí el nombre, y estos especialistas, además de ser médicos y tener una especialidad, todavía se especializan aún más solamente en el estudio del dolor. Y no es el dolor este agudo que a veces nos da y que nos duele una parte del cuerpo y se nos quita con un medicamento. Digo esto, creo que todos los colegas, los médicos saben tratarlo. El problema es ese dolor que es rebelde al tratamiento, refractario, que continúa a pesar de hacerle muchos estudios y muchos tratamientos. Esto es lo que da origen a este movimiento que se ha llamado las clínicas del dolor. Entonces, en Europa se originaron las clínicas del dolor, en la Unión Americana, hace aproximadamente 40 años, y poco a poco han ido en todo el país difundiéndose. Por fortuna en Oaxaca ya hay alrededor de 13 especialistas que han ido a estudiar esta nueva área de la medicina, que radican en Oaxaca. Pero también hemos hecho diplomados en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, con la idea de capacitar no solamente a médicos, psicólogos, enfermeras, trabajadoras sociales, a través de diplomados, y ya tenemos cerca de 130 personas capacitadas del Estado, porque han venido de diferentes regiones del Estado. Entonces, creemos nosotros que esa es una tarea que tenemos que seguir desarrollando, porque es importante poder aliviar el dolor en las personas. Entonces, por eso agradezco la oportunidad que nos brinda este programa y la televisora para poder difundir que las personas que escuchan sepan que sí hay alternativas para aliviar su dolor. Simplemente hay que entender qué tiene, saber qué está pasando, y acudir a buscar ayuda a las personas indicadas, a las áreas indicadas. Sí, desgraciadamente el manejo de cualquier sintomatología, cualquier presencia de dolor, si no se sabe lo que lo genera, desgraciadamente no se va a encontrar cómo atacarlo, o cómo curarlo, o cómo llevarlo, porque desgraciadamente a veces hay enfermedades que por el mismo curso que presentan, no hay ningún medicamento que pueda darle término, y simplemente hay que ayudarle al paciente a que su transcurso de vida, el que deba tener, pues lo lleve de una manera tranquila. Que también muchas de las veces esa tensión, ese estrés que genera el estar todos los días con dolor, pues lo lleva a que su ritmo de vida o su situación de vida sea más desgraciada como tal, más difícil, y pues esto lleva a que toda la familia sufra con el paciente. Sí, es correcto, doctor Peralta, este análisis que hace es muy importante, que las personas que nos están escuchando y viendo, distingue muy bien entre un dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo es algo que inclusive a veces ayuda, avisa a algo, un tropezón, se lastima a uno una articulación, un hueso, una parte del cuerpo, sin embargo se pone en reposo, toma algún analgésico y dos, tres días después está bien. Ese es el dolor agudo, ese no es tan preocupante. El preocupante es el dolor crónico porque este tiene impacto, no solamente en el área física sino en el área emocional. cambia, cambia la vida de las personas, cambian los roles, cambia toda la actividad que realiza todos los días y así a tal o cual cosa, ya no lo puede hacer, ya no puede trabajar adecuadamente, esto genera impacto emocional, inclusive espiritual, desestabiliza, es una situación desestabilizadora de la familia también y de la sociedad, porque esta familia forma parte de un grupo y este grupo del resto y esto es lo preocupante. Por eso es que han considerado que el dolor crónico es un problema de salud pública en el mundo por el número cada vez creciente de personas que tienen dolor crónico. ¿Y por qué? Aparte de las enfermedades crónico-degenerativas que ahora cada día son más frecuentes, pues la población ha envejecido y ahora un número muy importante de personas tienen edad avanzada y con la edad avanzada vienen problemas degenerativos, enfermedades músculos esqueléticas, de las articulaciones, de los huesos, de diferentes partes, fundamentalmente de la columna vertebral es un área muy afectada, las rodillas, todas las áreas de apoyo, tobillos, caderas, todo esto lleva a que las personas cambien su forma de vida. Entonces, es correcto, por eso el dolor lo analizamos desde todas sus áreas y no solamente es cosa de dar medicamentos o analgésicos y ya. Sí, desgraciadamente nosotros con nuestro ritmo de vida, hoy México es el número uno en diabetes, en obesidad, eso conlleva a lo que usted comenta, doctor, de articulaciones, rodillas, tobillos, espalda, la mala postura. Hace unos días hablábamos con una dinámica, no sé si la he escuchado hablar de Feldenkrais, es una dinámica en el área de psicología como tal, en el manejo de nuestras articulaciones, de nuestra postura, el hecho que nos lleva a siempre estar tensos, estar estresados, nunca mover ciertas partes de nuestro cuerpo, eso nos lleva a una tensión, una tensión en la columna, que es lo que nos sostiene, es donde están todas las ramas nerviosas que van a distribuir al cuerpo y nosotros no la atendemos, no hacemos ejercicio, el sobrepeso, todo esto nos va a llevar, lógico, a una edad adulta, donde ya las articulaciones ya no tienen la flexibilidad, los músculos ya no se estiran de tal forma, es donde aparecen todo este tipo de atragias, dolores, articulaciones, y la columna que es lo más drástico, las personas que con el bastón a cierta edad, joven, porque están jóvenes, donde todavía pudieran caminar, ya no lo pueden realizar y eso lo lleva a que se acerquen con ustedes. Sí, realmente podía resumirse todo en tener una vida saludable, pero es fácil decirlo y muy difícil llevarlo a cabo, pero es cierto, creo que es algo que sí podemos hacer y estar al alcance de nuestra mano, no necesariamente tenemos que ir al médico, si nosotros pudiéramos evitar ir al médico sería fabuloso, porque, ¿cómo podíamos lograr esto? Primero, teniendo una dieta saludable, tener actividad física, pero regular y periódica, porque es frecuente que confundan las personas la actividad profesional y el trabajo con el ejercicio, no, no, son dos cosas distintas, una cosa es el ejercicio que uno realiza durante una actividad física, para trabajar en casa, por ejemplo, o fuera de casa, y otra cosa es dedicarle todos los días determinada atención a todo el cuerpo, y el ejercicio es de todo el cuerpo. Y en ese sentido está la parte de estas técnicas tan favorables para tener una vida lo más tranquila posible, libre de estrés, a veces nos angustiamos por todo, por cosas insignificantes. Yo creo que ahorita hay un ambiente festivo en nuestro país, en Oaxaca, fundamentalmente, creo que este es el mes de los festejos, la de la Getze, son semanas de fiesta. Yo creo que este ánimo podría llevarnos a estar en mejores condiciones de salud. En este mismo entorno, y para tocar todos estos temas que ahorita estamos compartiendo con la audiencia, hemos organizado un congreso, un curso de carácter internacional que va a ser en Oaxaca. Durante el mes de agosto, el día 24 y 25 de agosto, se va a llevar a cabo durante dos días una cantidad impresionante de temas relacionados con esto que estamos platicando, con el bienestar, con la calidad de vida, con la salud emocional, física y mental. Y este curso nos tiene, hemos invitado a profesores de lo más destacado a nivel internacional y nacional. Vendrán 26 profesores que de la Unión Americana, muy destacados, de las mejores universidades, y también vendrán 24 profesores del resto de la República. Todos ellos especialistas en diferentes temas. Vienen psicólogos, vienen algunas personas, inclusive que van a tocar medicina complementaria. La medicina que hemos hecho en forma ancestral, nuestros ancestros. Ahora estamos recogiendo todo esto para poderlo compartir. Doctor, este tema que usted comenta es muy importante. Para hacer la invitación, comentaba que la gente, el público puede ir a este congreso. Vamos a ir a un corte, doctor, vamos a regresar para tocar este punto, nos dé los pormenores de este congreso para todos ustedes. Vamos a un corte, regresamos. Gracias. 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 Gracias.